Los ratos que hay en la calle, la gente los mata y se los come porque... ¿Y comida? ¿Te comes lo que tienes? Ahora te voy a enseñar los mercados turísticos que bien están de todo, pero tienes que comprar con la moneda turística. Vas a conocer lo que es Cuba, para que sepas que no te digan mentiras. Claro, lo que la gente te cuenta después entiendo es por qué todos los... Muchos cubanos se van, es anillo y se quieren ir. La gente se roba, ¿sabes cómo se dan los cubanos? Se roban la goma de un carro y se dan cuatro personas. Un, dos, tres, cuatro, nadando para nadar. Te roban la goma de un carro, sacan la llanta y en esa llanta se dan cuatro personas nadando. Tremendo riesgo, es como sean los marroquíes, por el río Gibraltar, en Patera, en vez de irnos en canoa, nos damos en goma de carro. Acá se mueren millones de cubanos. Mira, poloniales, mil dices. En el tiempo, eso es el tiempo, eso lo contribuyen los españoles, mil dices. Lo han dejado que ir, mira, en un país. Y la gente que vive ahí, un día se da el edificio, está comiendo y se mata. Sí, sí, quiere. O no puede salir del edificio, no tenga tiempo. Estos son los mercados. Ahí es de todo. ¿En este mercado sí consigue de todo? ¿Todo? En estos, claro. Monedas estas. Sí, acá puedes pagar el objetivo. Si como en España va a ser el euro y tengo que pagar moneda nacional, sino que yo no soy cubano. Eso es lo que pasa. Entonces no podemos comprar y tenemos que asimilar el descalzo. Es un descalzo. Ahí es de todo. Ron, cerveza, habanacur, ahí es de todo. Leche para los niños. Porque a vosotros lo están apartando. O sea, que hay gente ignorada. Y ya está. Gracias.